Bueno, Tato, ¿qué pasa con los jubilados? Noticias para los jubilados, buenas o malas, no sé, lo vas a determinar vos, porque tenemos una placa, suben un 7,8% las jubilaciones en diciembre. El tema es que pierden casi 14 puntos contra la inflación acumulada del 2018. Y otro tema, no hay acuerdo por remedios del PAMI. Así que los maltratados de siempre, los jubilados, la verdad, es una constante. Bueno, trajimos a nuestro amigo, gracias Cristian de Alessandro, es abogado previsional, es un amigo de la casa. Gracias por invitarme. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestros jubilados? Bueno, como decía, acá bien comentaba que la jubilación a lo largo del 2018 van a perder un 14,5% como mínimo, pero hay que aclarar una cosa más. ¿Se acuerdan del famoso empalme de cambio de fórmula de movilidad? Sí, cómo no. Se inició hasta el año pasado y en marzo se volvió a aplicar. Donde decían que además iban a ganar 4% por encima. Bueno, la justicia, no lo digo yo, la justicia le dijo a un jubilado, y se va a replicar seguramente a varios, y la corte lo tendrá que refrendar, que le robaron 9% por ese famoso empalme. Además del 14%, 14,5% que van a perder los jubilados por la fórmula, un 9% más, o sea un 22, 23% de pérdida de poder adquisitivo durante el 2018, cosa que es una clave. Con la miseria que ganan. En motos irrisorios. Con la miseria que venían del 2017, porque no es que en el 2017 tiraban manteca al techo. No, 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 a ver. Con la miseria que los jubilados acarrean de toda la vida. De toda la vida. En el 2016 perdieron un 10% de poder adquisitivo. Cuando empezaban a ganar un poquito, y empezaban a flotar un poco mejor, 2017 le cambiaron la fórmula de movilidad, y ahí los empomaron realmente, y perdonen el término, porque es un término que no es jurídico, pero hay que decirlo de la verdad. No, es que la realidad, es que es la realidad. No es jurídico. Digo, yo siempre pienso, si los jubilados o los enfermos pudieran cortar las calles, pudieran hacer quilombos, tal vez... Pueden, pueden. Bueno, hay propuestas de jubilados en el centro. Yo, y me he ganado la enemistad de muchos sindicatos, porque los sindicatos, ustedes saben que cuando se jubila una persona, queda en el sindicato de base. Yo soy pro sindicalización de los jubilados. Creo y estoy convencido que tienen que tener un sindicato. ¿Por qué? Es importante. Claro, pero si el jubilado para, no le importa a nadie. No es lo mismo que si para un colectivero, que no tenés colectivo, no tenés tren, si paran los de trenes. Si hoy los remedios lo tienen que comprar entre un 20 y un 50%, poner la plata de su bolsillo, los jubilados cierran, no dejan entrar, se ponen ahí, en la puerta del PAMI, y no hay trabajo. Y ahí pararon. Si los jubilados se ponen con un manquito, todos, en la puerta del Congreso, son 7 millones de jubilados que pueden hacer. Pero hay mucha gente que no está para ponerse a protestar en la casa, que es muy mayor, tal, 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 tal. Alessandro, vos querés que todos sean la norma PLA de los 90 y no pueden los jubilados. No, no, lamentablemente. Yo lo que digo, lo que digo, Lío, es que lamentablemente ante la lucha hay que visibilizarlo. Y si tratamos a los jubilados que hoy... Pero, ¿quién no visibiliza? A ver, todo el mundo sabe que los jubilados no tienen ni para comprar la aspirina que necesitan. Por supuesto, pero la movilización no solo tiene que partir de los jubilados que siempre fueron el motor de revolución. Debería tener otro tipo de apoyo. Si no también de los hijos y los nietos. Tal cual. ¿Y hay algún amparo, perdón, Luis, que puedan recurrir estos jubilados para frenar esta situación? A ver, hoy hay planteados amparos por el cambio de fórmula de movilidad, que uno ya está en la corte a nivel individual. El amparo colectivo que presentamos nosotros, digo, nosotros yo representé en ese caso, junto con el doctor Juan Grabois y la doctora Cartinetti, a la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que está durmiendo en el cajón de un juez que no juez. Un juez subrogante que no es un juez subrogante, que es un juez que no es juez, es un funcionario a cargo de la magistratura. Y eso, ese funcionario, está cajoneando el amparo colectivo que permitiría que todos los jubilados tengan ese 9% que una parte de la justicia le dijo que le... Igual tampoco le cambiaría la vida. Estamos hablando de una jubilación en la que hay que elegir entre comer o comprar remedio. Estamos hablando de esto. Por supuesto que esto no era una jubilación. Y que con una inflación galopante de como por lo menos 42%, frente a un 28% de aumento, realmente los jubilados han perdido mucho. ¿Qué es lo que pasó en el último tiempo con el PAMI en relación con los medicamentos que contaba Tatiana? Exactamente. Los medicamentos para hacer una radiografía en 3 años han aumentado promedio, promedio, 186%. Algunos como, no estoy diciendo la marca, sino la droga, el atenolol, aumentó un 416%. Claro, no es posible. En 3 años. A ver, los medicamentos que tenían gratuitos lo pagan entre un 20% y un 50%. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar el 31 de octubre cuando la farmacia, no la farmacia, me rectaxo, cuando la industria farmacéutica y el PAMI no lleguen a un acuerdo y los jubilados queden agarrados de un pincel sin la posibilidad de tener la medicación? Siempre es perjudicado ese jubilado, querido Alessandro, siempre. Pero por supuesto, por eso no hay que pensar solamente en el jubilado. Hay que pensar nosotros, como mediana edad, en que vamos a ser adultos mayores y que es lo que no queremos para que luego no nos pase. Entonces, yo lo que propicio, además de la defensa del jubilado, y que acá los jubilados fueron el motor de las grandes conquistas, los que hoy están jubilados. Tal cual. Bien, ahora, nosotros como sociedad tenemos que salir todos a visibilizar lo que hoy estamos viviendo. Sin duda. Bueno, Cristian, un placer. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias.